No, Clefi, Caché Royale, Doshi Ay, marenan, por saco un feliz nos da Un relajón tranquil sin un hende pa' molestiar Nos dos son de los mundos Compartiendo amor Ternura, calor y pasión Ay, que román se peligroso Lo que da entre nos uscí Unico manera que nos dos porta un tú Adiquídanos, amor, prohíbi Y queda sempre de escondí Adiquídanos, amor, prohíbi 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 Eterno amor, secreto De un silencio Doshi nos amó, prohíbi Lo que da pa' sempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!